San Mateo. Mateo era publicano del gremio odioso y despreciado de los que cobraban impuestos a favor del extranjero opresor. La elección sucedió en Cafarnaúm, cruce de caminos, y punto estratégico, donde Leví tenía su mesa de recaudación. La escena es sugestiva por la rapidez de los movimientos. Pasaba por allí Jesús, vio sentado a Leví, cobrando impuestos, y sin preámbulos le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y echó a andar en pos de Jesús. El maestro le había fascinado. En adelante, recogerá palabras de vida y tesoros de verdad. Deja para siempre su vida pasada y cambia el nombre de Leví por Mateo, don de Dios. Toda su atención será en ser verdadero discípulo del maestro. Recoge sus enseñanzas en un libro en el que sólo le interesa la persona de Jesús. Por eso Mateo, además de apóstol, es evangelista. Escribió en arameo la lengua de Jesús. Escribirá su evangelio unos 15 años después de la muerte de Jesús. Lo dirige a los israelitas convertidos. Por eso presenta a Jesús como el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, en el que se cumplen las profecías. Según algunos, se trasladó a Etiopía a predicar el evangelio. Realizó muchos milagros y se convirtieron al cristianismo, la familia real, la corte y el pueblo. Probablemente predicó en Persia. Según una tradición muy antigua, murió martirizado un 21 de septiembre. Otros santos de hoy, Alejandro, Pánfilo, Eusebio, Jonás. ¡Gracias!